La historia que hace minutos les anticipamos, después de pagar cuatro años de prisión en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, quedó en libertad Luis Mora. La Fiscalía le adelantó 63 procesos en su contra, exclusivamente por robar chocolatinas en establecimientos comerciales. Todavía tiene pendientes varias investigaciones por la misma causa. Exclusivo Noticias RCN. Luis Mora tiene en su carrera profesional títulos y diplomados obtenidos en Estados Unidos. Desde los cinco años me radiqué en Estados Unidos, tengo estudios, tengo carreras, tengo corporaciones. Sin embargo, en su estadía en Estados Unidos, dijo tuvo una fase de su vida que lo deprimió. Se me murió una hija en Estados Unidos, me llevó la depresión al bazuco. Esa es la reacción que intenté en 63 ocasiones de extraer las chocolatinas. Luis Mora dejó su carrera profesional, su empleo y decidió regresar a Colombia. En los principales almacenes de cadena en Bogotá era conocido como el hombre de las chocolatinas. 52 meses no tuve beneficios de nada. Hay gente que han cometido homicidio, no soy juez ni jurado, pero personas que están saliendo de 72. Y yo por chocolatinas negado por todo tipo de beneficio. Luis Mora, según la Fiscalía, llegó a acumular 60 procesos por hurto. Fue condenado en 23 oportunidades. Por intentar y robar chocolatinas. El acusado en su último intento fue detenido y encarcelado. Se le sumaron algunos procesos, pagó la pena, pero llegaban nuevas sentencias. Cuando se le otorga la libertad y va a salir a puertas de la cárcel de La Picota, lo retienen porque es requerido por otros juzgados. El hombre de las chocolatinas pagó cuatro años en prisión, quedó libre, pero su libertad depende de su comportamiento. Los procesos míos no eran para que me tuvieran en máxima seguridad. Me tuvieron en el patio extranjero, en el penal, me tuvieron con la guerrilla en el patio cuarto y luego me sacaron de ahí para Herón. Luis Mora tiene pendiente 20 procesos en la justicia. Ya ha pagado varias pólizas para su libertad. Gracias. Gracias.